Saludos, saluditos. Por aquí estamos con Brandita y las chicas Star. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, estamos contentos porque ahorita vamos a emprender el recorrido a conocer el terrenito donde va a vivir Brandita y su familia. ¿Qué les parece? Bien. Por aquí vamos a enfocar la madera para que vean esta chica. Por aquí ya está comprando la madera para comenzar a hacer su casita, ¿vea? Como se le dice su champita, ¿vea? Pero lo importante es que ella no va a estar pagando un alquiler mensual, que es lo que le costaba más, ¿verdad? Sí. Así es que ahora ya tiene nuevas esperanzas, nuevas expectativas, un futuro mejor. Ese dinerito que gastaba en alquiler ya le va a servir para la comidita de sus niños, ¿verdad? Sí. Un gran alivio, supongo. Un gran alivio ya. Ok, perfecto. ¿Qué les parece si emprendemos la marcha? ¡Bien! ¡Vamos pues! ¡Que nos llegue! ¡Que nos enseñe! Y aquí está. ¿Cómo que ya? Steven. ¡Steven! ¿Cómo está Steven? Bien. ¿Ya fue a conocer el terrenito? ¿Sí? Sí. ¿Me va a llevar a conocer ahorita a mí? Sí. Sí. Vamos pues. ¿Vamos pues? ¿Vamos pues? Bueno. Bueno, termine. Yo ahorita voy a sacar algo. Bueno, por ahí se queda el bebé, creo yo. ¡Uy! ¡Mira! 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 Aquí vamos a cumplir con esta misión, gracias a nuestra amiguita María Reyes. ¿Qué les parece? ¡Ay, es que! ¡Mira! 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 Aquí están jugando. Aquí están jugando. Lo que estamos aprendiendo a hacer truco. Ah, un truco. Ah, ok. El otro es un truco, pero. El otro es un poquito costoso. Ah, ya. Porque ahora te han que levantar. Bueno, el qué es. No, no es ahí. Se trajo al bebé. Sí, sí. Ojalá que no llueve, se va aquí. No, ojalá. ¿Ya quiere? Ya quiere llover. Pero en vez así se pone y se va al agua para otro lado. Sí, ¿verdad? Y de todas maneras así le toca a usted andar cuando anda vendiendo. Le toca andar siempre. ¿Con sus tres niños? Con los tres. Los tres hombrecitos. Steven es él, ¿verdad? Sí. ¿Y el grande? Daniel. Ah, Daniel se llama. Ah, pero no, yo me quedo con Daniel. Daniel es más fácil para mí. Ajá. No sabe por qué. ¿Por? Así se llama mi hijo. Ah, bueno. Sí. Allí se van a caer. Oigan, dicen que se van a caer. Carito. Carito te va a caer. No se caen. No se caen. ¿Qué? No, Carolina, vos te vas a caer. Ahí quédate, Carolina. Vos dos patas. Hola. Hola. No, pero nos va a tirar de ahí, mirenita. Se va a quebrar toda. Por allá se baja, ¿verdad? No, aquí me cae. No le creo. No. ¿Ya se ha tirado? No, no, no. Nunca se ha tirado. Sí. No. Sí. Aquel día. Pero de allí se tiró o de más abajo. No, de aquí fue porque todavía. Que dijo que de aquí me tiraron. Yo le dije que no. No te caí, ¿verdad? Segura. Ay, no, me da miedo. ¿Qué? Pero de este lado, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a ver. ¿Qué? Vuela. Aplausos para la voladora. La chica voladora. Bueno, cuidado, carito, ayúdenla, porfa. No me va a caer, carito. ¿Cuánto? Bueno. Cinco. Sí. Unito de la tira, tía. No duele. Sí, no duele. No duele. No duele. Así cae y desparado. Sí duele. No, yo creo que me tiro al lado porque me tiro así. Duéle. Sí, está alto. No, no me tiro el palo. Pero Mirnita es buena para eso, ¿verdad? Sí. Ah, yo el palo de los locos. Ajá. Yo me subo hasta alto. De verdad, él subes alto. Sí. Bueno. Yo soy como si soy vampira. Yo soy vampira, yo soy de las piernas, pues me voy a caer. Ay, no. Bueno, ya venimos de conocer su terrenito, Brenda. Ya venimos. Muchas gracias por invitarnos. Ya venimos. Ahora sí ya sabemos dónde la vamos a tener próximamente, ¿verdad? Sí. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Sí. Ahorita usted ya compró lámina. Y madera. Y madera. Le falta todavía más lámina. Y otro poquito de madera. Otro poquito de madera. Y le faltan los clavos. Y los clavos. Y bueno, algunas cositas por ahí que son necesarias para construir, ¿verdad? Sí. Ya entre poquito primero Dios, todo va a salir bien. ¿Y a quién tenemos por aquí? ¿Cómo se llama él? Se llama Luis. Bueno, aquí está don Luis. Que nos dicen que es buen constructor, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, cuando encuentra trabajo, pues... Pues ahí vamos, sí. Trabaja en esa área usted, ¿verdad? Sí, trabaja bastante en esa área que estamos aprendiendo las bañilerías. Aprendiendo, sí. Sí, estamos aprendiendo las bañilerías. Y a veces les toca difícil porque no siempre hay... Ah, pues sí, como por el... Trabajo, ¿verdad? Porque a veces no hay trabajo. La gente a veces no tiene dinero para pagar. Sí. Sí, gusta la situación. Pero bueno, por ahí le vamos a entregar un sobrecito. Ni a Brenda, no sé cómo van a hacer para contar el dinero. Sí, lo puedo. Sí. Vale. Por ahí le van a ayudar a contar el dinero. Es de parte de nuestra amiga María Reyes. Ella quiere unirse también a su causa para que usted tenga su... De 20 en 20. Váyase dándolo, por favor. 20 en 20. No váyase dando a ella, por favor. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 dólares de parte de María Reyes. Pues le quiero decir que muchas gracias y que Dios me la bendiga y que con este dinerito voy a volver a ir a comprar más material para así poder construir lo más antes que se pueda. Y que Dios me la bendiga y se lo multiplique más. Y le va a servir de mucho, ¿verdad? Y me va a servir de mucho. Es una gran ayuda la que ella me ha dado y por eso se lo agradezco mucho y que Dios me la bendiga. Don Luis, si quiere agregar algo para nuestra amiga María Reyes que le está colaborando con este dinerito. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente y luego a las personas que Dios les toque el corazón, ¿verdad? Porque no cualquiera hace eso, ¿verdad? Ayudar. Sí. Pues que Dios les multiplique lo que están haciendo. Ya que hoy nosotros necesitamos, ¿verdad? Levantar una casita lo antes posible, ¿sí? Ya para no estar alquilando. Claro que sí. Porque sí se lo hace bien difícil alquiler. Sí, por ejemplo, el día primero pagamos el alquiler y lo hemos quedado casi sin nada. Sin nada, claro. Es difícil. Se paga el alquiler. Primero Dios que ya van a estar en su casita, ¿verdad? Sí, primeramente Dios. Con la ayuda que les han dado los amigos suscriptores. Sí, ya estamos ya comprando el material ya. Ya falta, puede decir, poco ya. Bueno. Vamos a despedir este video dándole las gracias a nuestra amiga María Reyes por esta colaboración para esta familia que tanto lo necesita. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye.